Los comandos jungla de la dirección antinarcóticos de la policía con el apoyo de la Fuerza Aérea ubicaron los centros de producción de la droga en el Catatumbo. Allí organizaciones ilegales como la de los Pelusos y el ELN custodiaban extensos territorios con cultivos de mata de coca y laboratorios en donde se procesaban toneladas de cocaína. En la operación, las autoridades destruyeron seis laboratorios, 800 kilogramos de cocaína, 500 kilos de pasta base de coca, 14 campamentos y más de 15.504 galones de insumos químicos. En esta operación destruyeron laboratorios que tenían, según el informe judicial, capacidad para elaborar más de una tonelada de cocaína semanal. Además, se pudo establecer que estos grupos tenían en la zona un laboratorio para la elaboración de permanganato de potasio, que también fue destruido. La operación duró dos días, tiempo en el que por tierra los comandos jungla de la dirección antinarcóticos recorrieron la parte selvática de Sardinata de Teorama, mientras que desde el aire las aeronaves del Comando Aéreo de Combate de la FAC ejercieron vigilancia y orientación al recorrido de los uniformados. El segundo día, luego de intervenir un laboratorio controlado por el ELN, los uniformados fueron atacados. Durante 40 minutos hubo un enfrentamiento armado que dejó varios guerrilleros heridos. Durante la acción, la policía logró interceptar comunicaciones entre dos jefes del ELN, Chocolate y Sombra, en las que reportaban que uno de los suyos había resultado herido, al recibir un impacto de bala en uno de sus pulmones. Los hombres del Comando Jungla de la Policía fueron evacuados por los helicópteros Arpía y del avión fantasma de la Fuerza Aérea que custodió el recorrido de los uniformados hasta el centro de operaciones. Entre tanto, otras interceptaciones a las comunicaciones de los guerrilleros revelaban detalles de lo que estaba sucediendo. Fuentes cercanas a la operación señalaron que labores de inteligencia han podido establecer que jefes del ELN en la zona como Alfredo Ocote y David León y Caracho, jefes de los pelusos, están presionando a los habitantes de la región para que se mantengan en las labores relacionadas con el narcotráfico.